3, 2, 1, estamos en vivo. Bueno, seguimos con la muestra en el CEN 147, 40 años de democracia. Vamos a entrevistar al profe Remo, que él se va a presentar. Bueno, mi nombre es Sergio, pero no soy más conocido como el profe Remo, como recién me presentaban las chicas. Bueno, hace 11 años que estoy acá, soy una de las primeras profes y bueno, me vengo manteniendo hace bastante tiempo, bueno, más de una década dando gracias acá, participando en este proyecto que me parece que es un proyecto que ha dado sus frutos, con muchas ya cortes de egresados y egresadas, con un potencial enorme que se despierta acá y que he visto que les cambia la vida sentencialmente a jóvenes, madres, jóvenes y adultos y adultas también, que cuando entran acá son una persona y cuando salen son personas empoderadas, enriquecidas en cuanto al conocimiento que adquieren, desarrollan y que seguramente ven el mundo y la realidad de otra manera a la cual venían al comienzo, ¿no?, de su inicio acá. Bueno, profe, cuando usted llegó al colegio, ¿qué le pareció encontrarse con una nueva modalidad que no había en nuestro colegio? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros llegamos acá, nos encontramos con gente del barrio, de un barrio muy estigmatizado socialmente, que me parece que eso fue un punto de partida para arrancar con esta propuesta. Cambié un poco esa lectura que tenían los vecinos, la sociedad, los medios de comunicación, que también trajieron una imagen estigmatizada de un barrio popular, de gente con mucho esfuerzo, de gesto de trabajo del día a día y cuando llegamos acá e implementamos este bachiller con orientación de mediación social, fue como un desafío muy grande en lo personal y un desafío colectivo de todos aquellos docentes que tomamos y fuimos parte de esta iniciativa. Así que el desafío me parece que hoy está dando su fruto con una extensa población del barrio y son las circunantes en el barrio que hoy participan y se hacen parte y se apropian de esta propuesta. Así que eso me parece que es lo fundamental, que la gente viene, les gusta esta propuesta, se encuentra y termina siendo parte de, y difunde también la mediación social como una herramienta útil para resolver conflictos, ¿no? Y para, como decía hace un rato, poder comprender y ser parte de la realidad de otra manera. Bueno, usted que lleva tantos años también, son 11 años que yo llevo en la institución, ¿qué piensa usted sobre todo este problema que estamos viviendo ahora con el tema de gas, las condiciones de establecimiento? ¿Qué opinión podría dar? Bueno, en ese sentido, me parece que esta muestra también tiene que ayudar a mostrar las dificultades cotidianas con las cuales trabajamos docentes y estudian ustedes como parte de la comunidad educativa. Así que me parece que es también un momento propicio para hacer un llamado, ¿no? Porque hoy estamos atravesando una crisis de inicia muy grande, estructurales de edificios sin gas, con parte de instalaciones en malas condiciones, con valios que muchas veces se rebalsan. Así que eso también es parte de un llamado a atención que nosotros queremos mostrar a la sociedad y también hacer un llamado, ¿no?, a los responsables de la carrera educativa que actúen en serio, ¿no?, con este proyecto. Y sabemos que esta realidad no es una realidad particular de la escuela, sino que en la ciudad de Cipolletti hay constantemente denuncias desde los establecimientos educativos con respecto a falencias en las estructuras edilicias de los edificios. Y obviamente nosotros queremos estudiar y trabajar en condiciones dignas, en condiciones donde nos podamos desenvolver de manera segura. Entonces, eso me parece que tiene que ser el llamado a la parte educativa y a aquellas y aquellas que son responsables de garantizar cabalmente el derecho a la educación y las condiciones dignas de trabajo y de estudio para ustedes. Y también, acá no nos tenemos que olvidar que Anexo funciona un centro infantil que atiende las necesidades de las madres y de las infancias, ¿no?, de sus niños y sus niñas, que encuentran contención, resguardo, un reparo mientras las madres y padres, ¿por qué no?, también estudian acá en la escuela. Así que el desafío siempre es doble y el llamado a la atención tiene que estar enfocado en aquello que tienen que hoy garantizar el derecho a la educación. Bueno, profe, ¿tanto daño la carrera en el colegio? ¿Usted constró mucho lo que es la mediación y la seguridad cotidiana? Sí, la verdad es que acá uno también espera que los que asisten, las personas que asisten también, de manera integral, ¿no? Yo creo que no soy el mismo, la misma persona que ingresó y la persona que soy ahora. Así que yo creo que la apertura al diálogo, la apertura de escucha atenta, a saber comprender y trabajar con la empatía, me parece que acá me nutrió, ¿no? Todo esto que forma parte esencial, el lanzamiento esencial de la mediación. Así que yo considero que soy distinto a la persona que ingresó, que depositó expectativas y hoy me voy y me encuentro presente acá enriquecido. La verdad que encontré un grupo de gente con muchas ansias y expectativas y creo que esto te va cambiando día a día, así como también afirmo que las personas que transitan, pasan por acá, estudian, ingresan y vienen y son parte del día a día de la escuela también, también no son las mismas que comienzan a las que cuando vemos que ingresan con un montón de expectativas, un montón de herramientas, de expresión, de sabiduría, ¿no? Claro, no, esto me parece, así que es gratificante eso. Bueno, profesor, le vamos a hacer la última pregunta. ¿Usted cree que los derechos de los alumnos como estudiantes están siendo vulnerados? Y me parece que constantemente como sociedad y nosotros como docentes, ustedes como estudiantes siempre tenemos que estar alerta porque las clases dominantes, los sectores hegemónicos siempre nos intentan arrebatar los derechos. Así que siempre somos parte de una defensa consciente y constante de esos derechos que tenemos ganados y me parece que constantemente se reciben ataques de sectores políticos, ya sean propuestas pragmáticas de cercenamiento del derecho a la educación y creo que acá, ya en 11 años, hemos sabido defender la propuesta que tenemos, hemos sabido de manera concienzuda poner, digamos, la voz en alto cuando hemos surgido de justicia. Y eso es parte de los docentes, pero sobre todo ha sido parte del estudiantado que se hace carne en esta escuela y la defiende constantemente, ¿no? Entonces me parece que eso es lo esencial. Hay ataques constantes, pero nos encontramos con una población que defiende lo que tiene, defiende su derecho y lo quiere ver fortalecido, lo quiere ver en el día a día enriquecido, con más herramientas, con más estructura, con más presupuesto para la educación. Así que yo rescato eso. Desde arriba siempre nos quedan más allá, pero quienes estamos acá y nos hacemos parte de la escuela, somos conscientes que este derecho lo vamos a defender a toda costa. Bueno, profe, muchas gracias y nada, seguimos con la radio y con buena música. Tres, listo, fuera de ahí.